Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues nos venimos de nuevo a lo que es en casa de Doña Maga y sus hijos, y Tabito va. Entonces, total de que nos dijeron que vayan a visitar a ellos, nos dijeron. Entonces por eso mismo nos venimos y pues aquí andamos, saludos ahí todos chicos. Hola amigos, bienvenciones. Así es, entonces ahí sí de que vamos a entrar pues porque ya llegamos aquí, gracias a Dios ya estamos aquí y pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer y pues vamos a entrar. Entonces pasemos pues, con cuidado porque hay lodo creo yo, hay lodocito. Cada vez levanta las patas, chefe, ¿no? Por hablar, ¿puedo pasar para las patas? Sí, yo te entero yo. Buenas tardes, con permiso. Buenas. ¿Qué tal, cómo ha estado? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Ya mejorando? Ya mejorando, ya puedo viajar caminar. ¿Dónde fue la herida pues? Aquí. Ay, híjole, si está duro esto. Sí, pues está secando, gracias a Dios. Gracias a Dios con los spray que me mandaron. Seca va. No se me seca ya. Es buenísimo el spray. Ay, ya, ya. Ahí está, está. ¿Cómo está, está, calidad? Calidad. ¿Ya salieron de grabar? ¿Ya salieron de grabar? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto video grabar? Acaba a las tres. Ay, ya, ya. Vaya, entonces ahí está Tabito, fue. Y pues, entonces, busquen a Susie, se siente. Aquí, digo, con nosotros. Ala, no, pues está bien duro eso. Y el mero día que vinieron ustedes estaba... Ah, estaba vivo. Vivo, yo vi el video ahí. Estaba vivo. Estaba más que odiante. Híjole, así, bueno, pues ahí va. Mejorando. Ahí sí que no puede salir porque... Ojalá suciedad y... Y pues se convierte en una cosa peor. En esa cangrena, si no estoy mal. Y la lavada sí no lo he ido a hacer todavía porque como dice, en el río voy a lavar. Y allá se pastorea en las vacas, entonces hay algo con la vaca y el mar. ¿Y dónde la van todos esos aquí en la casa? No, mi mamá lo está haciendo. Ay, híjole. Mi mamá me está echando la mano ahí con la lavada. ¿Y cómo fue eso, pues? O sea, me caí de la moto y quedé encima de la moto. No es que todo. Ajá. Y el mero motor fue que topó mi cañita. ¿Y qué moto era? La disco. ¡Híjole! Lo que recién no se ha hecho ni un golpe de... Le quebramos lo que es el freno. ¡Híjole! ¿Dónde fue eso? ¿En la nueva? No, aquí nomás es en la aldea. Sí, está duro. Igual ahí sí que gracias a Dios ya va secando eso. Sí, porque ya ahorita ya puedo caminar. De principio no podía ni caminar, solo acostaba en la cama, en la silla, me cansaba, me tiraba la maca. Ay, pero es muy aburrido estar así. Muy aburrido, va. Ajá, muy aburrido. Es cierto. Uno quisiera hacer las cosas y no puede. Armar la lavada y lo que es la toqueada. Más para mis niños, va. Ahí, poco a poco fui pasando estos días. Gracias a Dios, ahorita ya puedo. Ya les puedo hacer sus hermosos a niños. Ah, sí, pues. Vaya, entonces, ¿no? Pues, está bien. Ahí sí cubrir primero Dios y se va a secar eso y pues va a quedar calidad otra vez. Solo que con ceñitas, ¿sí? Porque siempre queda ceñita, ¿verdad? Sí. Sí, queda como una cicatriz así chiquitilla. Pues no importa. No importa, lo importante es que ya esté sequita. Sí, es cierto. Es cierto. Entonces, la verdad que gracias a Dios ahí va todo bien. Entonces, la verdad que pues nosotros los visitamos el día de hoy pues porque hay una persona que que dijo de que viniéramos acá y hacerle una entrega. No sé de parte de quién viene esto, Mateo. ¿Cómo está el detalle ahí? Ah, pues. Una señora que convocó conmigo y que nos dijo que le diera a Tabito. José y Socorro Díaz Oregón de Estados Unidos. ¿José? José y Socorro. Es una pareja. Ajá. Yo creo que el hombre se llama José o no me pregunté bien bien. Ese hijo que así mencionara a José y Socorro Díaz de Oregón de Estados Unidos. Que le hiciera la entrega a Tabito, mi hijo, que se la entregara. ¿A Tabito? Sí, a Tabito. Pero, o sea, ¿cómo te dijo José? ¿Para quién es la ayuda? A Tabo. Ah, ya, híjole. Yo diciendo que es para ella. Pero es igual. ¿Igual va? Es igual. Gracias a Dios que ellos se acuerdan de nosotros porque es como una familia también. Es como una familia. Sí, es cierto. La familia somos unidos siempre. Vaya, entonces está bien. Igual pues sirve ahí para comer ahí. Porque Tabito no se va a ir a malgastar los cocines. Es cierto. Entonces que se ponga Tabo a la par de su mamita. Voy a ponerse a la par de su mamita. Ajá. Ahí está. Vaya, entonces hacerle la entrega ahí a la mamá. ¿Puede? Igual. Entonces ahí sí de que, gracias a Dios, de que hay una persona de que pues, bueno. Entonces ahí sí de que, ahorita mismo pues se va a hacer la entrega a Tabito. Ajá. Pues ya Tabito sabe qué va a hacer con su dinero. O sea, yo pensé que era para ella. No, pero como... Sí, son lo mismo. Sí, son lo mismo. Sí, pues pero... O sea, de que ella dijo para Tabito. Entonces se lo damos a Tabito, va. Sí, él... Que lo reciba. Lo que va a hacer, va. Sí, pues. Y si él desea ayudar a su mamita en algo ahí. Pero bien, va. Se lo va a hacer tu mamita, Tabo. Sí. Cuando es piso así bastante, ¿no? ¿Se lo das a ella por eso? ¿Se lo das a ella? Sí. Ah, ya. Lo que va a hacer Tabito ahí es comprar, decirle a la mamá que compre comida. Ajá. Sí. Estás chato de un vito con eso, entonces, Tabo. Bueno, entonces, déjame lo mismo, porque dijimos que era para Tabito, entonces hay que darle, pues. Para Tabito. Es igual, pues es lo mismo. Y mil disculpas, yo pensé que era para Magali. No, Tabo. Uno. Dos. Dos. Y tres. Y tres. ¿Cómo se llama? Dijiste, Tabo. José y Socorro. Digámoslo así, José y Socorro. Ajá. Va, entonces no sé qué, ¿son una pareja o qué? Una pareja. Entonces no sé qué vas a decirle a esa pareja, Tabito, por esa ayuda, mira, que ellos dijeron de que viniéramos para ver qué hacían ustedes, si desean algo. O me imagino, pues, víveres, es bueno. Es bueno porque uno es lo que come diario, entonces no sé qué le vas a decir ahí a Tabito, a esa parejita. Pues, muchas gracias por mandarme este gran regalo y por apreciarme mucho y bendiciones. ¿Y los querés mucho? Sí. Bueno, entonces no sé qué va a decir ahí la mamá a esa pareja. Pues le agradezco mucho a esa pareja que mandó un saludo, ¿verdad? Ajá. Y es un gran corazón que ellos tienen porque ellos toman aprecio a mi niño y a mí también y les agradezco mucho que Dios me los cuide, donde quiera que estén. Y yo sé que ese dinero no lo va a malgastar él porque ahorita lo va a utilizar en sus cuadernos, mochilas, en algo le sirve. ¿O sea que va a estudiar entonces? Sí. ¿Cuándo empieza? Pues dice el profesor que el 15 de febrero. Ah, entonces sí, que lo guarde, pues. Igual mandó esa bendición a ellos. Sí, pues, está bien, pues. Sí, pues, entonces ya ustedes sabrán. Y pues igual, pues, si no hay bien, pues ahí sí no queda de otra más que tocarlo, porque hay que comer también, pero si hay como, entonces hay que dejarlo pendiente ahí para tabito. Porque hay una lira de azúcar también. Ajá, ¿y toma fresco entonces? Sí, el fresco y el café. ¿Ah, toma el café estaba? Y con el pan. Ah, vaya. Entonces ahí está, pues sí sería una buena idea, ¿verdad? Para su estudio, ¿verdad? Sí. Pero siempre y cuando, depende cómo están ellos también porque, pues, la comida es lo principal y, pues, si no se muere uno de hambre. Ajá. Ajá. Después de, pues. Hay que caminar, pero también tener fuerzas en los alimentos. Es cierto. Se va a forzar a uno para poder caminar, sobrevivir, todo eso. Si uno no come la tortilla, se desmaya. Es cierto. Mucha, ¿qué pasará? Digo yo que, o sea, no comiera uno una semana o unos par de dietas. ¿No aguanta qué? No aguanta a uno porque uno le da garra cel, le agarra hambre. Sí, esta vez se desmaya uno, por tanto. Se desmaya, pura debilidad, ¿verdad? Ajá. Ya después si entrima a uno en la pala porque la hombrisa se lo comió todo. No tomas agua, te quitan los riñones. ¿Será? Ah, sí, porque tienes que consumir mucha agua pura para que estén bien los riñones. Si el agua pura no lo consumís y la gaseosa así, igual. Chicharrón. Pero si haces, no comes y no tomas agua, pero si lo haces con una, como una oración o algo así, en ayuno, entonces no te pasa nada, porque lo estás haciendo de corazón y lo estás haciendo para Dios, entonces no morir. Ajá. Una semana lo haces, no morir. O sea que terminar tu semana está más bendecido, puede salir uno. Es cierto, como quisiera tener la vista yo y ver cómo tienen los riñones ustedes, muchachas. Yo tengo una mandada con pita ya, para que no caiga. Lo pongo parche ya. Bueno, entonces, ahí se dice que muchísimas gracias a esa pareja, ahí sí que ellos están muy agradecidos, bastante agradecidos, entonces ahí está Tabito, pues dijo de que sería una buena idea guardar algo para su estudio que ya va a empezar. ¿Y qué grabas en Trabito, Tabo? Cuarto. Ahí pensé que primero básico. Entonces ya no vas, cuarto. Cuarto, todavía es cuarto primario. Va, muy bien, entonces nosotros nos vamos a subir, ahí sí que muchas gracias a nuestros amigos ahí, y pues nos despedimos, hasta la próxima, adiós. Adiós.